¿Cuáles son los que ya trabajan? Pues me parece que es un debate que se tendrá que analizar en su momento y es un debate que seguramente en la Cámara de Diputados tendrá que analizar porque muchos bien saben eso está establecido y para que se pueda dar una decisión de esa naturaleza tendrá que discutirse en el proceso. Hablado en relación al programa para apoyo a las familias de inmigrantes que están trabajando en los Estados Unidos, ¿cómo está esa situación? Mira, lo que nosotros tenemos es el seguro de salud para la familia. Es un seguro que se les ha ofrecido a los inmigrantes que por algún motivo tienen que buscar a sus familias y a buscar más oportunidades hasta los Estados Unidos. En todos los consulados se ha estado relacionando mucho el seguro de salud para la familia y ahora se han ido haciendo con un componente de estudios. Ahí se ha identificado que el sector de vista del sector salud es mucho más efectivo el promover el seguro popular. Y hemos tenido una coordinación muy importante con el sector de salud con la Comisión Nacional de la Organización Social de la Salud que es el seguro popular, para que ahí sean los que más promuevan la afiliación al seguro popular y que garanticen que la familia que permanece en el sector nacional y entiendo que ya tiene la prioridad de su incorporación en el sector popular. En su ponencia hablaba de la necesidad de modificaciones a la ley del seguro social por el régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Cuáles serían algunas de esas modificaciones? Mira, una de las modificaciones que me parece que deberíamos estar ya discutiendo y que son de carácter inmediato es de la posibilidad de renivelar las diferentes primas de los seguros que administramos. Como lo hemos señalado, como ustedes bien saben, nosotros administramos cuatro seguros que son el de invalidez y vida y el de riesgo de trabajo. El seguro de enfermedad maternidad y el de guardería de restricciones sociales y económicas. El de invalidez y vida y riesgo de trabajo son superhabitarios y el que nos está generando una presión en las finanzas muy importante es el seguro de enfermedad maternidad. Entonces, una de las medidas que nos permitiría ganar algunos años desde el punto de vista de salud financiera de la institución es precisamente el rebalancear, porque esa es muy fácil y esa es una de las modificaciones que se divide en su tiempo. ¿Qué ha pasado con las asociaciones?